El Tocopilla Es importante poder llegar a las localidades y hoy día estar acá en Tocopilla es una satisfacción para poder generar apertura y democratizar el conocimiento para todos y todas. Ha sido un trabajo acá en Tocopilla bastante importante que la comunidad pudiese venir a disfrutar, a conocer qué es lo que se hace en ciencia y tecnología desde la academia, desde las universidades y cómo también los niños y niñas Bilti muestran el trabajo que han desarrollado durante todo este tiempo. Es un programa bastante importante porque da la capacidad de innovar, de generar tecnología en los chicos, da la capacidad de pensar que puedan crear, difundir y promover esas capacidades tecnológicas a temprana es importante para nuestro país. Queremos agradecer a Explora por esta tan bonita actividad, acercar a los muchachos, a la ciencia. Contamos con en este momento la presencia del Ceremi, así que muy agradecido por parte de la alcaldesa de que sigan desarrollando esta actividad y este trabajo en conjunto que estamos desarrollando entre la Municipalidad y Explora. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Gracias fact לע刻! ¡Gracias! ¡Dios Donos Tecate,